bienvenidos amigos seguientes de radio face ecuador saludos amigos jorge con ella en este espacio de face express el icono mejor de información y les tenemos los asambleístas entre ellos el señor saquicela y otros asambleístas más denuncian algo bastante serio señor luis almeida la señora vicepresidenta la señora marcelo guin lo cual estarían indicando que las ustedes daría todo patrocinado todo listo para que la señora llory no solamente recupere lo que es el poder de la asamblea nacional como lo que te haría también para evitar el juicio político a la judicatura sino que también se le daría la administración de los 8 millones que está pidiendo y de ya para quieren bajar el 81 asambleísta esto es algo de locos nunca antes visto pero que vemos que si nos volvimos a laureles muy posiblemente se dé el campo de esta denuncia que es bastante fuerte y gran indignante porque vemos que el gobierno nacional se lo que quiere con la justicia y con tal de poder poner a sus operadores políticos a la cabeza para que no les investigue acá para toda esta red de oficina recuerda la red de oficina del pueblo siempre para poder informar con esto arrancamos la señora llorio tiene sangre en la cara vemos que ya quiere el todo por el todo porque es su derecho divino está el liderato de la asamblea nacional para que no sé para poder servir al banquero para lo único porque para servir al pueblo no lo ha hecho bien y aquí está demostrado hasta la saciedad por otros lados hay otros que denuncian que si es aquí una serie de intromisión pero sin embargo apoyan y dicen que la asamblea de la señora llorio es lo mismo que la señora llorio es eso con lo cual sabemos que es completamente opuesto el trabajo se ha duplicado hasta triplicado en la asamblea que las leyes que están ahí que lo que aprueban ellos no se ejecutan por el medio del gobierno porque todo lo bloquea es algo distinto más sin embargo ella quiere retomar porque hay que bloquear todos los procesos de investigación contra el señor lazo que son muy serios pueden conducir a una futura institución más sin embargo ellos no quieren respetar la ley y quieren tomarse por asalto este organismo de estado acompáñanos a ver este vídeo por favor es muy importante que te suscribas que nos deje tu buen like y veamos este reportaje a las juezas que se instituye a los 81 legisladores vuelvan a llorar y para archivar el juicio político pero hay gente cívica también hay gente patriótica en el parlamento nacional la gente sabe que la justicia la han industrializado la industrializaron la coima de este consejo de la judicatura incorrecto e ilegal porque en definitiva el presidente de su organismo no debe ser el señor murillo sino un representante de la corte nacional de justicia eso está pasando horriblemente al gobierno le conviene este tipo de relajos porque ellos entretienen a la gente mientras siguen haciendo desaforos las aduanas siguen haciendo arbitrariedades ver cómo se llevan el banco del pacífico ver cómo venden cnt y ver cómo también ahora van por petroecuador terrible situación de los bienes nacionales por lo tanto yo como representante del pueblo defenderé siempre los intereses nacionales el tema de corrupción en las funciones judiciales eso se va a encaminar con este juicio político bueno yo creo que sí porque cambiaremos las estructuras básicas de la corrupción un señor que por último está ilegalmente porque lo calificaron ilegalmente a este señor morillo a este señor morillo que no es el representante del presidente de la corte ni puesto a dedos por ese transitorio que de una u otra manera lo que hizo fue hacer barbaridades con un señor seráquive utilizando este pobre señor trujillo que ya tiene más tenía más de 90 años y que era un hombre bonachón pero que ya lo manejaban y le hacían firme aquí y firme aquí y firme aquí ese tipo de cosas no puede ser no por la edad sino porque en el país las cosas tienen que hacérselas bien para alguien general de todos los hay los votos necesarios para el juicio político bueno veamos veamos que hace pachacuti veamos que hace pachacuti veamos que hace la izquierda democrática si está del lado de la corrupción o del lado de lo que debe estar son víctimas me refiero a pachacuti han sido víctimas de las persecuciones y esas persecuciones horribles que se han dado aquí espero que voten consecuentemente combatiendo la corrupción doctor queda claro también las manos del gobierno para los cargos totalmente el gobierno lo hace a través de de aparicio caicedo de apá ahora le van a poner agapito de este apá es el que maneja el jefe de la mano seguridad jurídica que no nos permite avanzar ni dentro ni fuera del país pero para eso es que precisamente debemos cambiar las cosas que están mal aquello que no está funcionando y que evidentemente está a todas luces demostrado rechazar por ejemplo estas intromisiones de la justicia como aquellas que ha realizado en más de una ocasión la expresidenta de la asamblea guadalupe yori en donde vemos y ahí sí sí ánimo de exagerar precisamente la emisión de acciones de protección de medidas cautelares a la carta estamos viendo ahí un nexo directo que siempre lo advertimos además a la ciudadanía un nexo directo digo entre la expresidenta de la asamblea y el gobierno porque incluso hay audios que demuestran precisamente aquello ahora nos damos cuenta una vez más aquello que decíamos que quien mantenía a yori en el poder era precisamente este gobierno ¿no? y con qué a través de estas jugaretas en donde se mete la mano de la justicia en donde se mancha la justicia con acciones políticas con fines personales y con fines de un grupo reducido de la población que lo que menos hace es preocuparse de los problemas de la gente ahora se ha evacuado la misma los argumentos han sido sumamente claros categóricos en la improcedencia de la acción se ha presentado documentación para ahondar en el tema por parte de los laborados de la defensa ya que con ella en la cita que se nos ha dado para el día viernes a las tres de la tarde por parte de la magistrada se emita la resolución que damos por despotada será rechazando por improcedente la acción a más de que ya existió una acción anterior a lo que rescatar la propia procuraduría general del estado en su intervención ha dicho que existe ya una sentencia sobre los hechos y que no puede existir otra acción de protección ¿Ustedes están confiados en la decisión de la justicia? si confiamos en la justicia en la independencia rechazamos la intervención de la misma de los otros poderes del estado en el poder legislativo rechazamos los incentos de manipuleo a horas de un juicio político respecto de ello y rechazamos la ponencia de la señora lloría en el sentido de intentar una acción que jurídicamente la procede y lo que es más intentar una indemnización descabellada que es el asunto ¿no? ella sigue ganando una remuneración no será destituida de la salida de la ciudad y eso implica de que la juez ya con los elementos necesitará un fallo dejándonos en lugar de esa acción ¿De esta nueva acción de protección creen que sea favorable para ella? Yo pienso que si los jueces actúan en estricto derecho respetando lo que es la constitución y la convencionalidad yo creo que esto debe declararse la vulneración de los derechos y ordenar la reparación de los daños causados ¿Esto qué significa? Significa que el juez tendrá que analizar dentro de esta destitución se observó el debido proceso se observó lo que es la tutela efectiva administrativa se observó los principios de seguridad jurídica y ahí se va a dar cuenta con claridad y exactitud que ha quedado plenamente justificado y probado en la audiencia de ayer que se vulneró el derecho a la defensa ¿Por qué se vulneró? A eso me quería ir ¿Qué pruebas ustedes han presentado pues para poder tener la razón y que Guadalupe Yori retorne a la presidencia de la asamblea nacional? Varias ¿Cuáles son algunas de esas pruebas? Por ejemplo las actas de la asamblea de la la sesión 772 que se llevó a cabo el 31 de mayo el informe de la comisión pluripartidista la moción solicitada por un asambleísta social cristiano con la moción previa para que se trate el tema de la señora Guadalupe Yori sobre la destitución esas son pruebas contundentes como decimos en el argot jurídico a confesión de parte relevo de prueba inclusive esas pruebas fueron aportadas por la misma parte contraria y esas las hacemos nuestras ¿Por qué? Ahí se demuestra con claridad y exactitud que jamás se le notificó a la señora Guadalupe Yori con un tiempo mínimo de 48 horas para que ella comparezca a la audiencia para donde iba a ser juzgada por el informe de la comisión pluripartidista y de esta manera pueda ejercer ese principio de contradicción ese derecho a la contradicción como lo consagra el artículo 168 numeral 6 de la constitución de la república no le dieron la dejaron en el abandono en la indefensión eso no puede existir voy a remitir a la audiencia del día lunes solamente a la intervención de la procuraduría general del estado que puede decir ahora dijo lo que usted acaba de mencionar hay cosa juzgada en primera y segunda instancia fueron resueltos la no violación de los derechos de la señora Guadalupe no puede volver a plantear una acción por la misma naturaleza está abusando del derecho por lo tanto la juez a más de declarar sin lugar deberá sancionarle por abuso de derecho no puede la señora porque usted también lo ha dicho con propiedad por su tazulés seguir y menoscabando la institucionalidad de la asamblea nacional la señora que en el pleno no aporta absolutamente nada cuando el presidente tampoco lo hacía sin embargo lo que nosotros hemos rechazado más de esta situación que damos por descartado que será rechazada el día viernes a usted de la tarde es la intromisión de la justicia de la función legislativa y de otros poderes del estado y eso no puede suscitarse no puede seguirse dando vamos a los audios de vocales del consejo de la judicatura incitando requiriendo a un juez de que se vote a favor de la señora Giorgi en el proceso anterior de acción de protección ¿por qué? porque les interesa que usted diga que es simplemente fiel a un gobierno o a lo que hay en el gobierno no se trata de eso el contrapeso de poderes es fundamental en el estado ecuatoriano no, si podemos caminar juntos desde el diálogo no hay ningún problema pero no nos piden de que digamos siga a todos por el caso de control y no debería ser la señora Giorgi en la verdad que se ganó a lotería y por tres y vemos que si nos quedamos de cuidados estas denuncias que acabamos de ver estos reportajes se van a hacer efectivos o sea quieren no solamente desmembrar a asamblea con estos 81 asambleistas que los quieren ilegalmente retirar además quieren que ella retome el poder ¿para qué? como lo digo solamente para servir a DAS y de paso hace ser millonaria o sea quiere todo dama caro y chocolate veamos qué pasa ¿no? porque los audios siguen saliendo y vamos a ver qué juez atreve pero por otro lado también entendemos que a veces los juez se tienen presionados porque sabe que si falla en contra muy probablemente le metan preso y de esto ya nadie habla pero aquí nos mantenemos latentes vigilantes para que no se cumplan ese tipo de cosas porque sabemos que la audiencia ya se llevó a cabo como lo dijimos y el día lunes pero muy probablemente el fallo se haga el viernes o antes y vemos que el fallo si nos descuidamos nos puede sorprender muchísimo porque vemos que los niños adquieren una asamblea de rodillas para que el señor banquero pueda seguir repartirse con sus vacunores la patria como está acostumbrado por ahora nos despedimos dejamos tu like activa la campanita y suscríbete a tu canal youtube no amigas 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 ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina